Si se la saben, cántenla conmigo, ¿ok? Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante, que le pida que lo hable Y de pronto un día de suerte me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Siempre, 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 siempre Pero no sé quererte tanto que tú sientas lo mismo No sé quererte tanto que tú sientas lo mismo Que llegara un ángel de levante que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre en tu unidad Pero más fuerte es quererte tanto que tú sientas a mi amor Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre en tu unidad Pero más fuerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo Vuelta por siempre en tu unidad Te cruzaste en mi camino, ahora creo en mi camino En tu atreviso mi camino, ahora creo en mi camino Gracias.